5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. Hoy sábado 18 de abril, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche les informa el panorama epidemiológico. Se reporta un caso positivo más del municipio de Campeche que se encuentra hospitalizado. Hoy sábado sumamos un total de 58 casos COVID. Los municipios de Carmen, Campeche, Candelaria, Calquiní y además el buque fondeado Costa Fuera en Carmen son en los que se distribuyen los casos confirmados. De los positivos, 46 están activos y de estos, 9 se encuentran hospitalizados y 37 ambulatorios. Hay ya 9 recuperados. De estos, 5 son de Campeche, 3 de Carmen y 1 de Calquiní. Se reportan 10 casos negativos nuevos, 6 de Campeche, 2 de Carmen y 2 de Escárcega, para un total de 142 negativos. Hay actualmente 22 sospechosos en investigación, acumulando un total de 222 personas que han sido estudiadas desde el inicio de la epidemia. Nada es fácil en estos días. Salir de casa, quedarnos en casa, tener tan cerca y a la vez tan lejos a muchos de los nuestros, amigos, parientes, familia. Saber que en nuestras manos está parte de la solución de este problema. Saber que lo que hay que hacer es no hacer nada, solo quedarnos en casa. ¿Y eso se nos hace tan difícil por la parte de costumbre de hacer eso? Nada. Ver tan sencillo cuidarnos, lavarnos las manos, no estarnos tocando el rostro, mantener sana distancia con todos. Tenemos que actuar. Si como comunidad no hacemos caso de las recomendaciones, de nada valdrán los esfuerzos de los gobiernos, federal, estatal, municipal, de los empresarios, de los trabajadores, el esfuerzo de quienes siguen al pie de la letra, la frase de guerra contra el COVID-19, quédate en casa. De verdad, hay que aplaudir a todos los demás que se quedan en casa. Aplaudir el esfuerzo de quien se cuida y se protege, porque no puede quedarse en casa a causa de su trabajo. Hay que aplaudir el esfuerzo de los trabajadores de salud, que además de atender a las personas con enfermedades comunes, tienen que atender a todos en los que se sospecha COVID-19. De verdad, hay que aplaudir a todos los campechanos que apoyan sin reserva alguna el esfuerzo de los trabajadores de la salud. Que su vida está en juego. Hay que aplaudir a los que se quedan en casa. A ti, que apoyas la labor de todos. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Buenas noches. Buenas noches.